Juan Ríos, por favor, deportistas, ven con todo aquí, lanzando el Ipe Llamas, el Ipe Llamas, en competencia aquí, la peletera, en el primer puesto, Laura Daniela Roncancio, Daniela Roncancio, seguida de Melisa Vargas, el 1-2, aquí en competencia, el 1-2, aquí en el primer puesto, aquí en el número 50, sí señor, Laura Daniela Roncancio, en el primer lugar, en el segundo, Melisa Vargas,